¿Qué es lo que está ocurriendo con las políticas TIC en la educación? ¿Qué es lo que está ocurriendo con concebir las políticas de inclusión digital en los sistemas educativos también como políticas públicas en educación y que apuntan a sostener lo que es hoy el derecho a la educación? En este marco el instituto está formando parte de una iniciativa de UNESCO Central que tiene que ver con relevar aquellas experiencias que están apuntalando, que están favoreciendo el achicamiento de la brecha en relación con, lo voy a decir de esta manera, con el capital cultural vinculado con la inclusión de las tecnologías. Y hemos seleccionado un colectivo específico que tiene que ver con mujeres, mujeres analfabetas que necesitan acceder a programas y a proyectos vinculados con la alfabetización. Y es en este marco que estamos en este momento con un estudio de caso sobre uno de los proyectos de Ibertic y de la OEI que es alfabetic. Estamos identificando algunos puntos centrales que nos interesan para parte de este estudio hacer recomendaciones a los funcionarios, recomendaciones políticas de que es potente en la inclusión de tecnología, que alertas tendríamos que tener en cuenta para concretamente el uso de dispositivos móviles para alfabetizar grupos vulnerables, minorías. En un contexto que es el de América Latina, donde no somos el continente más pobre, pero sí el más desigual y el más diverso.